Llevo dos años en nombre de la Fiscalía tocando todas las puertas del Estado colombiano para que hagamos conciencia sobre la gravedad de la situación que íbamos a confrontar y que lamentablemente hoy estamos confrontando. Y por eso le he pedido, y aquí está el señor Ministro de Justicia encargado, al señor Ministro de Justicia, que se convoque un consejo de estupefacientes para analizar la situación. Y él me ha enviado hoy una comunicación en la que me manifiesta que el próximo 5 de julio haremos una reunión extraordinaria para mirar una política global como Estado frente a las circunstancias que estamos viviendo. ¡Gracias!